Es mi deber poder hacer respetar las decisiones de la Junta Directiva, en este caso la Junta Directiva anterior, que fue enviado un documento al señor Carlos Chávez en donde no se le prorroga el contrato, no por esta Junta, pero sí es mi deber realizar, verificar su cumplimiento. Por ese motivo, doctor Carlos, su contrato finalizó, según la Junta Directiva anterior, su presidente, la doctora Silvia Meneses, le envió una carta de notificación y hasta el día 31 de enero fue empleado de la Cámara de Comercio. Así, Jorge Mario Salazar, en representación de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, notificó al actual presidente de esa entidad que había cumplido su contrato laboral. Situación negada por Carlos Chávez. Las personas, los trabajadores, tenemos unos derechos y obviamente que las vías de hecho no son la medida para solucionar cualquier inconveniente. La Junta Directiva, en pleno, no se ha pronunciado sobre mi terminación o continuidad de contrato. Y tengo un contrato renovado y vamos a hacer valer esa condición. Sin embargo, para garantizar mi protección, hemos solicitado la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Inspección del Trabajo, de la Defensoría del Pueblo y obviamente voy a hacer uso de mis derechos y también la Policía Nacional está garantizando mi integridad y la de mi familia. La decisión fue tomada, al parecer, por la Junta Directiva anterior, encabezada por Marta Estela Meneses y hecha a cumplir por la nueva Junta que tomó posesión hace pocos días. El 29 de diciembre del 2014 fue radicada aquí en la Cámara de Comercio por parte de la doctora Silvia Estela Meneses, presidenta de la entonces Junta Directiva, un oficio, una carta informándole al señor Carlos Chávez que ya su contrato no se prorrogaba por decisión de la Junta en su momento. Según la carta, muy clara, que fue en Junta Directiva, en una comisión de mesa, sometida a verificación por parte de abogados laboralistas muy reconocidos, fue realmente validada la cabalidad en la entrega, en la redacción de esa carta. De otra parte, se aclaró que el escándalo desatado con PNUD y el convenio se emprende no tendría de manera directa que ver con este caso. Hasta este momento, en la Junta, no se nos ha informado por parte de la antigua dirección de la situación. Hoy día, 2 de febrero y hasta el 6 de febrero, viene una auditoría del PNUD a realizar las investigaciones correspondientes. Y aprovecho para decir que esta Junta Directiva, los miembros de Junta, están al tanto y quieren que sea abierta. Estamos dispuestos y damos todas las herramientas al PNUD, a sus investigadores, para que lleguen a aclarar esta penosa situación.